A cargo nuevamente del Dr. Miguel Cobas sobre simulación en la prevención del error humano. El Dr. Duarte, que está aquí, me dijo, si te toca la última charla del día, trata de darle apurado porque la gente tiene sed y quiere ir a beber. Entonces, hoy es viernes por la tarde, a pesar de que es un poco más temprano, yo voy a tratar de que la gente no tenga mucha sed, como me dijeron ese día. Y me empezaron a, tú sabes, como a cortar, así que vamos a ver, Juan Carlos, a ver cómo nos va hoy. Bueno, vamos a hablar de un poquito de simulación y este es el momento en que les tengo que preguntar también, que yo creo que ustedes deben estar deseosos de ver más videos de simuladores porque eso es lo que les viene. Así que, siguiendo la tradición del Dr. Bracho, vamos a hablar un poquito de eso. También vamos a hablar un poquito de qué es lo importante de ver en la simulación y de ver si vale la pena o no, como técnica para evitar o tratar de minimizar el tipo de error. Entonces, lo primero que hay que darse cuenta o de preguntarse es, cuando uno hace simulación, ¿cuál es el propósito del ejercicio? Y la simulación da enorme cabida para una cantidad de cosas que son muy útiles para uno como anestesiólogo y en general también como miembro de un equipo como habíamos hablado antes. Bueno, primero la educación y entrenamiento es el principal, es lo que usamos más frecuentemente con los residentes y con enfermeras, con otros internos, con gente que viene de otras especialidades. Es la educación y entrenamiento acerca de ciertas cosas en particular que necesitamos que aprendan. Evaluar el desempeño de individuos que ya están entrenados es muy común de que uno tenga que volver a hacer ejercicios de simulación después de que uno ya pasó mucho tiempo de entrenamiento, precisamente porque le refresca no solamente la memoria, sino que lo pone a hacer ejercicio de cosas que uno nunca hace y de que uno no tiene práctica. Porque yo por lo menos yo no hago pediatría, sin embargo yo tengo que de vez en cuando certificarme también en cosas de pediatría y si no tengo el maniquín y hacerlo en simulado, pues nada de eso puede ser posible porque créanme, ustedes no quisieran que yo diera anestesia a un niño, a un paciente pediátrico. Eso es algo que ya hace tiempo que yo no hago. Entonces, por lo tanto, sirve también como para complementar el proceso de certificación, cualquier proceso que sea en el sentido de poder evidenciar que el individuo pueda o no haciendo la acción que se le pide. Lo muy importante, como mencionaba el otro bracho, es la práctica del trabajo de equipo. Y esto es cada vez, como yo trate de recalcar en mi charla, ver entonces con ojo muy crítico qué es lo que hace cada cual y qué es lo que realmente cada persona puede mejorar o que ya está haciendo bien. Entonces el trabajo de equipo. La investigación en factores humanos. Es muy fácil cuando uno hace simulaciones y verlas repetidamente, que se desarrollan a veces ciertos patrones de acuerdo a las personas que están ahí. Y no importa que los nombres y las caras cambien, pero siempre se identifican ciertos tipos de personalidad y a veces la tipología de la simulación, independientemente de cuál sea el caso o del grupo que esté ahí, puede terminar en ciertos vías finales comunes, si se quiere, de acuerdo a los tipos de personalidades que uno combine. Y eso es muy interesante. Uno puede evaluar nuevos equipos médicos, de qué tan fácil es ponerlo, quitarlo, qué tan rápido se funciona, qué sí funciona, si se vea o si no, porque algunos simuladores tienen una fidelidad extraordinaria. Y por último, pero lo que hablábamos anterior, cambiar la cultura de comunicación, poder cambiar la forma en que nos expresamos unos a otros, sobre todo en momentos de crisis. Sí. Entonces, el nivel de participación que uno tiene que decidir cuando la primera vez que uno hace un simulador es si uno va a evaluar al individuo o uno va a evaluar a un grupo, porque es totalmente diferente. Si a mí me interesa saber si tú puedes intubar o si puedes poner una línea central o puedes saber cómo defibrilar, a que si quiero saber cómo el grupo, por ejemplo, saca un tamponamiento cardíaco y cómo funcionan y cómo se distribuyen las labores. Eso a veces es hasta más importante que el hecho de hacer la acción. Manejo los recursos durante una crisis. ¿Qué hace que haga cuál? ¿Cómo se distribuye el tiempo? Que eso es importantísimo. Y porque hoy en día se sabe que el rendimiento individual, no importa que tengamos ahí a Doctor House haciendo la simulación, el rendimiento individual no es suficiente para generar un nivel óptimo de seguridad cuando se está tratando de una crisis, cuando se está tratando de una situación en la cual hace falta una solución rápida y en la cual hace falta un trabajo coordinado y efectivo. Y se puede hacer solamente para la anestesiología o uno puede traer y hacer la simulación completa con un cardiólogo, con un cirujano cardiotorásico, con un intensivista, con la enfermera, con esto, con lo otro, simulaciones, por ejemplo, de que el paciente se le dio, tengo una crisis durante el transporte, que eso es horrible, con el paciente en el medio de un pasillo, imagínate que estás en el medio de un pasillo y entonces al paciente se le salió el tubo de tórax, ese tipo de escenarios. Se pueden reeditar y entonces puede uno traer muchas diferentes disciplinas y tratar de trabajar en conjunto. Entonces, lo bueno es que uno, en cierta forma, es cierto que uno piensa en el simulador como aquel aparato que es sumamente costoso y que tiene una fidelidad y una capacidad de casi que de engañar a uno viendo todo lo que es capaz de hacer. Pero también usted puede hacer perfectamente un caso que no tenga tecnología. De hecho, cuando uno va para un examen, ¿verdad? Ahora, un examen, por ejemplo, oral, o uno le presentan un caso y le dicen, mira, este paciente tiene un paciente que tiene un divertículo y tal, y tal, y tal, y el paciente tiene historia de alguien con trofe muscular, no sé qué. Ese tipo de cosas, eso ya es un simulador en la cabeza de uno. Que cómo uno, y un examen de esa forma, da en cierta forma una simulación. Entonces, y eso es un escenario virtual. Eso en sí es una simulación. Cuando se hace, por ejemplo, en muchos congresos, se hacen discusiones basadas en problemas clínicos. Que entonces se distribuye el problema de antemano. Y entonces dice, bueno, mira, el problema es un niño que tiene micrognatia y también tiene esto y tiene lo otro y tal, y tal, y tal, y tal, y se acaba de fracturar una pierna. Entonces, eso es una simulación que uno tiene que asumir en su mente. Es decir, cómo yo voy a anestesiar ese niño o cómo lo voy a cuidar ese caso. Hay otros que requieren un poquito de mínima tecnología. Por ejemplo, lo que es analizar videos, que uno filma a una persona haciendo cierto tipo de cosas. O la actuación en el propio caso. Y uno puede tener un maniquí que sea muy básico, como el maniquí que se utiliza, por ejemplo, para certificar a la gente en BLS o en ACLS, que son básicamente para saber si uno puede intubar, si uno sabe dónde poner, dónde dar el shock y no se lo vea en la cabeza, si uno lo pone en el pecho y cosas así. Un maniquí básico que no hace falta, que no sea muy tecnificado, también, obviamente, es una forma de simular. Y, por supuesto, los equipos de estrenaría de complejidad y costo. Nosotros tenemos la suerte de tener uno, un equipo que es probablemente similar al que ustedes tienen, es un meti, y voy a tratar de ver si se oye y más o menos se ve todo lo que se puede hacer. A mí me parece interesante. Por otra parte, hay varias escenas ahí que a mí me dan, en cierta forma, una risa, porque van a ver a alguien que está pariendo, eso y lo otro. O sea que, en cierta forma, a veces, la simulación como que se sustituyera a la práctica realmente. Entonces, vamos a verlo un minutico. Este es el video más largo, le prometo que después de este, yo creo que los demás son más bien cortos. Pero más o menos da una idea de todo lo que es capaz de hacer un simulador en diferentes niveles. Por cierto, está en inglés, pero se entiende más o menos cualquier cosa que sea así que yo, lo podemos ir traduciendo, pero es una de esas prosopopeyas que más o menos se entiende fácil. Nada más por la entonación, uno ya más o menos sabe por dónde va el camino, así como cuando uno lo lleva por Disney. En 1999, el reporte de la medicina de la medicina de la medicina de la medicina se abrió la idea de que estén haciendo exactamente eso. Esto es debido a una combinación de eventos prominentes que hacen las noticias nacionales. Los pacientes que nos confiaron de las medicinas. La medicina comenzó a hacer una transformación, enfocando en la seguridad de pacientes. La Universidad de Miami y el Hospital de la medicina de la medicina de la medicina de la medicina. que la tenemos con monitores y dejamos a los pacientes. Básicamente el simulador a veces es tan fidedigno, tiene su equipo de trauma, tenemos un kit de trauma en el cual uno puede hacer que se reviente la femoral y entonces eso se vuelve un desastre porque todo el mundo se vuelve rojo ahí del líquido que le ponemos, se le pone al maniquí. Y se pueden hacer diferentes cosas. Y uno de los problemas a veces, y voy a leer un poquito de eso después, de qué es lo que se hace, de los casos que se hacen, a veces son muy rebuscados, pero se da la capacidad de hacer de todo. Ya, déjame, me pasé una ya. Y voy por aquí más o menos. ¿El chino es de verdad? No, el chino no es simulado. Gracias. 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 puede volver a repetir y ver cómo mejora. Yo les voy a pasar ahorita unos clips muy cortos de, estos son simulaciones de crisis que hacemos en el simulador, y son cortos, y vamos a ir, son un par de ellos, cómo se maneja, y algunas cosas no son como deben. El que están viendo ahí es el doctor David Birnbach, que si algunos de ustedes hacen obstetricia, David Birnbach, que es una autoridad mundial en obstetricia, en anestesiología obstétrica, y él es uno de los directores del centro, lo que está haciendo aquí, está fungiendo de obstetra, del cirujano para este caso. Entonces, lo que básicamente es en inglés, pero lo que va a decir es básicamente que la paciente está sangrando y necesita hacer una cesárea STAT, ¿ok? Y que no le importa nada, y que necesita hacer una cesárea STAT, y entonces, y el equipo de anestesiología le va a responder de que el paciente tiene una vía aérea muy difícil, y que va a tratar de ponerle una regional primero, y esa es, digamos, la discusión y cómo esa crisis, digamos, se desarrolla. Ok, let's go, it's an abruption, she's bleeding out, we don't have any time, we have fetal brinocardia, let's go, let's go, get her to sleep now. What's going on guys? She's desaturated. It's not working. What's not working? Let's go, I've got to see this, what's going on? What's going on? Guys, what's going on? Let's go, tell me, where's the LMA? Let's go, tell me, where's the LMA? Did we start yet? Fíjense que cuando, cuando buscan, cuando, siempre se pone también, se pone un distractor también, es el individuo que está ahí o el tercero que está ahí a la cabeza de la mesa que están buscando el LMI, están diciendo ¿dónde está el LMI? ¿dónde está el LMI? porque no la pueden intubar y el individuo lo único que hace es ser una especie de disruptor, ¿no? y entonces dice, ¡se está muriendo! pero sin ningún otro tipo de contribución al problema, sino nada más dice ¡se está muriendo! entonces, sin ningún tipo de contribución y eso pasa todo el tiempo eso nos ha pasado a todos de que hay una crisis y todo el mundo y alguien de repente dice una barbaridad pero que realmente no contribuye para nada el problema y ese individuo pues se coloca ahí también como para ser un disruptor y después ver como la gente reacciona a ese tipo de emoción negativa que proporciona a una persona así entonces, ya tú lo vayas es el morenito que está atrás que es el muchacho, uno reciente que él es hindú y entonces dice, ¡chistáen! ¡se está muriendo! a ver qué hacen entonces, y no ayuda, o sea, está con los brazos cruzados bueno, entonces entonces, la siguiente clip es cuando llega el gentío porque ya hay un paro, ¿no? entonces llega el gentío y entonces, a ver cómo es la cuestión tienen el LMA puesto la saturación ahora es 80 por ahí miren el poco de gente no haciendo nada, ¿no? eso también pasa todo el tiempo pasa todo el tiempo cuando hay un paro hay un montón de gente que son una especie de profesores, tú sabes, adjuntos muy, muy, aunque sean internos se comportan como unos profesores de mérito a ver, ¿no? a ver el desenlace porque no hay más nada entonces, pero eso pasa y claro, esto es una parte actuada porque es una exageración de lo que no se debe hacer pero eso es la idea de cuando uno hace una simulación y uno entonces uno lanza pues todas estas variables incluyendo gente que no debería estar ahí y de ver cómo reaccionan estos equipos bajo estrés, ¿no? entonces eso es muy eso ayuda muchísimo a ver cómo reacciona la gente entonces, el manejo del crisis voy a simplemente hablar un poquito acerca de lecciones generales digamos, donde uno para salir mejor parado yo creo que es conocer el medio donde se esté yo siempre lo digo de cada vez que yo estoy yo llego me mandan a un hospital nuevo o cada vez que me tengan que mandar a un ambulatorio nuevo o algo así los pacientes están en enorme riesgo porque no importa qué tan bueno yo sea si yo no sé dónde están las cosas los pacientes están en enorme riesgo ¿ok? porque tienes que saber dónde están las cosas a quién llamar cómo se llama la muchacha que limpia cómo se llama quién te puede traer un LMI así que cada vez que uno está en un lugar desconocido el paciente que está cuidando está en enorme riesgo y no lo digo en broma eso es absolutamente cierto yo puedo ser Ronald Miller pero si me ponen a dar anestesia en un lugar que no conozco hay peligro hay que anticipar y planear eso en general los anestesiólogos en eso somos bastante buenos porque toda la especialidad es acerca de eso es tratar de prepararse para lo imprevisto una cosa pedir ayuda temprano es importante siempre tratar de a veces a uno no le gusta pero pedir ayuda temprano es importante en cuanto a tratar de buscar más recursos que lo puedan ayudar ser asertivo en otras palabras no solamente decir cosas que no tienen sentido o tratar de dar órdenes sino tratar de dar órdenes que tengan cierto fundamento y que tengan cierto tipo de guía para que la persona que está recibiendo la orden también entienda para qué camino quiere ir uno no solamente es dame esto sino necesito esto dar una idea de a dónde es que quiero llegar hay que saber distribuir el trabajo por eso es que dicen que la persona más importante cuando hay un paro es la persona que no que no está haciendo ni las compresiones ni está dando las drogas pero es la persona que está viendo exactamente qué es lo que hace cada uno tú da masaje tú da las drogas tú ventila tú intuba para por intubar esto tal y tal de forma de que la distribución del trabajo sea sea correcta usar los recursos disponibles obviamente y comunicarse de forma clara y esto es sumamente importante porque cuántas veces uno dice una cosa pero uno cree que lo oyeron pero no lo oyeron entonces el mensaje no regresa y entonces uno cree ah bueno entonces pero yo te dije eso y todo el mundo alguien más lo oyó pero esa persona que tenía que oírlo no lo oyó y no regresa el mensaje si no se cierra si no se cierra ese loop si no se cierra esa llave ahí va a haber problema por eso es que por eso es que los militares siempre dicen Roger al final al final de los cuando uno ve las películas de Estados Unidos Roger pues significa que lo oí lo entendí ya esa orden fue recibida entonces eso es importante que si es una cuestión sumamente crítica pedir que haya un recibo del mensaje a ver que más usar la información disponible nunca nunca asumir nada nunca asumir de que el cirujano sabe lo que tú estás haciendo ni que el cirujano ni que tú sabes lo que está haciendo el cirujano eso puede constantemente con comunicación cuántas veces nos ha pasado de que tú ya pusiste un clampe en la horta ya clampeaste la horta y ellos están súper ocupados haciendo otras cosas y no te dan respuesta puede entonces no sabes si le clampearon la horta o no y tú asumes que a lo mejor sí porque la presión subió pero no sabes si fue o no y hay que reevaluar constantemente en otras palabras hay una regla que dice 10 segundos cada 10 minutos pero puede ser incluso más corta parar lo que uno está haciendo y realmente revisar todo alrededor de uno y ver todo incluso una cosa tan importante como es botar la basura uno en un paro o en una situación de crisis uno se acumula una cantidad de envoltorios y de medicinas que no se dieron o de que no sé qué que uno no sabe ni siquiera dónde está el tubo endotrical si le hace falta eso es un desastre ¿ok? incluso no puede entonces decirle a una persona vamos a reaccionar límpiame esto uno de los que está parado ahí haciendo nada límpiame esto ¿ok? y de forma de que cualquier cosita que ayude a modificar y a facilitar el flujo de trabajo y distribuir la atención en forma inteligente de forma de que de que uno sea de que la gente sepa quién está llevando quién lleva la batuta pero por otra parte que nada más estén pendientes de uno y eso no es fácil de tener o sea con el tiempo y manejar las prioridades de forma dinámica a veces las cosas cambian ya está entubado pero le hace falta drenar el tubo el tubo de Tora porque tiene una motora entonces ya ya está entubado pasamos a las otras cosas y eso es básicamente entonces cuando uno hace un escenario en simulación es un entorno realista que replique en un lugar que replique el lugar de trabajo tratar de hacerlo lo más cercano posible a como sea la cuestión y debe uno contar con personal que realmente represente a todas aquellas personas que van a estar ahí el cirujano el que está el técnico quirúrgico la enfermera la circulante todo el mundo que más o menos tenga un papel sobre todo incluso si uno va a hacer una operación nueva hoy en día operaciones nuevas por ejemplo válvulas transapicales que se empezaron a hacer hace unos años al principio se hacían completamente simuladas completamente simuladas y todo el mundo intubado o sea igualito como si industo igualito como si fuera y era nada más para repetir como sería la simulación la mayor parte de un curso de crisis pues debe ser situaciones bien reales y después se le da el feedback como mencionaban que es la parte más importante es decir que tan bien o que tan mal lo hicieron y es importante que a pesar de que sea anestesiólogo uno también sepa lo que hace una enfermera a pesar de que yo nunca voy a ser probablemente nunca voy a ser el que está dando los instrumentos al cirujano es poco probable que eso pase pero yo tengo que tener una idea más o menos de cuál es de qué es lo que esa persona hace y si tengo una idea yo más o menos puedo entender qué tanta velocidad y dónde va a estar ubicado qué es lo que él va a tener enfrente si uno lo hace uno tiene esa idea a pesar de que uno nunca obviamente no va a conocer con detalle todo lo que está ahí pero si se debe rotar y más o menos entender lo que cada persona debe hacer ¿cuál es la ventaja de usarlo en los simuladores? bueno, obviamente no hay riesgo al paciente se pueden repetir escenarios comunes y raros hasta el cansancio y se aprenden a usar aparatos nuevos puedes poner un caté tratar de usar una aguja nueva porque los muñecos aceptan que los pinchen cien mil veces se pueden usar ultrasonidos se puede es seguro en ese sentido y lo otro se puede presentar el mismo caso a diferentes individuos y entonces uno analiza patrones de conducta y es increíble a veces cuando uno ve por ejemplo un anestesiólogo cardiovascular que diferente maneja ciertas cosas con un anestesiólogo pediátrico incluso en situaciones similares de crisis cada uno tiene un abordaje diferente en cierta forma por lo que dijimos antes cada uno viene con diferentes backgrounds y viene con diferentes percepciones y no todos actuamos igual bueno el caso extremo son los internistas que bueno con disculpa a algún internista que esté aquí por favor pero por lo menos los que trabajan en mi hospital que ellos ven un paro y ellos disfrutan viendo los diferentes ritmos que hay en el monitor y los estudian y se ponen a definir si esto es un Kent o un James o a lo mejor esto es un Wenke que está aberrante y no le hacen nada al paciente o sea ese es el extremo en cambio uno de no actuar a veces y tiene unos individuos que al contrario pues son muy pero muy agresivos y que no le hace falta nada ya le quieren al paciente rajarlo por la izquierda entonces bueno todo es diferente cada persona los errores se pueden correr un poco más cuando uno está en un simulador uno puede dejar que el paciente se vaya deteriorando más de lo que uno haría si el paciente fuera de verdad yo con la saturación de tanto bueno mira ya muévete tengo que hacer algo vamos a hacer otra cosa pero aquí bueno vamos a ver qué hace cómo se maneja deja ir a ver qué pasa los errores entonces se pueden correr un poco más y se puede parar y si la cuestión es muy grávida se puede reiniciar completo o sea que tiene mucha ventaja pero tampoco el problema es que no se ven pacientes son las desventajas no se ven pacientes entonces no importa qué tanto uno sea bueno con esto y con lo otro al final no es un paciente lo que está ahí y el estrés el nivel de estrés cambia totalmente o sea no no importa qué tan mal se sienta uno de que el maniquí se murió pero no es nunca lo mismo cuando uno tiene un paciente enfrente con esa crisis son sumamente costosos los que hacen todo el que hace todo tipo de maniobra esos están en 300 mil dólares o más son sumamente costosos y la otra cosa que hay es que la gente que hace los simuladores no es que sea siempre pero como uno tiene que aprovechar para hacer cosas que uno no hace frecuentemente entonces tú le preguntas a todo el mundo ¿tú qué hiciste en el simulador? bueno hipertensión maligna por supuesto porque es un escenario que si Dios quiere uno nunca lo va a ver como anestesiólogo entonces uno va para el simulador y lo hace entonces tampoco es bueno abusar de escenarios que sean relativamente raros porque van a ser relativamente raros y yo no creo yo he hecho el escenario de hipertensión maligna yo creo que si Dios quiere me lo sabré si me toca pero no estoy muy seguro porque yo no tengo ningún paciente de hipertensión maligna entonces yo más o menos me acuerdo de antroleno y tal y no sé qué pero lo sé sacar pero no es así que tampoco tengo que estar haciendo el simulador cada semana para hacer hipertensión maligna y el problema también es que los simuladores han sido tan en cierta forma son tan nuevos y todo el mundo lo está haciendo de una forma tan independiente vamos a llamarla así que no hay una evidencia sólida que diga que los simuladores mejoran los resultados de una población si te haces esto, esto y esto lo otro intuitivamente lo deben hacer sobre todo si uno trabaja en equipo y uno se esfuerza por trabajar en equipo pero no hay realmente ninguna data que diga mira si tú tienes un simulador de tal tipo tus pacientes que tienen paro cardíaco se van a morir menos no lo existe todavía se está empezando y probablemente en los próximos años ese es el próximo paso de la gente que hace simulación ese va a ser el próximo paso por otra parte les voy a mostrar un videito muy rápido es simulación que esta es simulación muy barata es esta simulación que nada más te hace falta unos unos actores le das a cada persona un rol para que distribuya y tú quieres ver básicamente demostrarle a la otra gente que tú tienes ahí a tus residentes o a tus otros adjuntos o a cualquier otra persona que es lo que se debe y que es lo que no se debe hacer entonces por ejemplo cuando uno quiere desarrollar actitudes nuevas en en la gente entonces esto obviamente es en inglés pero básicamente lo que va a hacer esto es un paciente que viene postoperado viene postoperado de una operación sencilla de la rodilla y el paciente lo van a soltar en el piso el anestesiólogo quiere soltar ese bulto y la enfermera no quiere agarrarlo porque está muy ocupada y eso es una cosa que ocurre frecuentemente en el sentido de la transferencia de la transferencia del cuidado de un servicio a otro pues anestesiología al piso o de radiología al piso o del piso a radiología para hacerle una tomografía eso pasa frecuentemente y una de las cosas que yo no hablé en detalle de esto pero una de las cosas donde más problemas ocurren a nivel bueno de arriba para abajo en los hospitales es cuando tú transfieres el cuidado de un paciente de un lado para otro eso es eso es una zona ahí roja cuando porque no das la información completa simplemente quieres como que salir de un lado de dejar y que el otro se ocupe es un área que está llena de riesgo para el paciente entonces esto es una esto es una una representación una actuación de eso de cómo no se debe hacer en el sentido de que de pasar eso entonces la paciente posoperada y el residente de anestesia está queriendo le va a soltar el paciente pues le va a entregar el paciente a la enfermera del piso este vamos a verlo No, 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 no. She had knee surgery. It got complicated. Complicated? What do you mean? What happened? Don't worry about it. We do this all the time. I'm Shelly Ryan. I'm your nurse. I'll be with you for the next hour and 58 minutes, and don't worry. I'll be right back. I'm having a lot of pain, though. Can you please just give me something? Let me get a little information on you first, and then we'll deal with it. But isn't there anything you can give me now? She's 30 years old, torn ACL, epidural, some sedation. I'm not sure of all the details. The rest is in the chart. Who's the surgeon? I think it was Flux. When did she get her last med? You'll have to check the chart. Are there any problems with the patient? It's not like I know this stuff. It's all in the chart. Where is the chart? I don't know. I gave it to you. I'm having a lot of pain. Chest pain? What? No, my knee. It's killing me. Okay, I heard you the first time. Did she get any pain medicine down there? She got Percocet a couple of hours ago, but I really have to get going. Oh, yeah, and she's allergic to penicillin. It'll be a few minutes. I need to check and make sure everything is running properly, and then I need to check your chart. But it really hurts, nurse. Right. I really need something for pain now. Okay, Ms. Anderson, here's some buttons for you. One is for pain and one is for the nurse. No, don't worry. I'll be back. But how does this work? Nurse. And then, in one of the things, obviously, resulta that when the resident says, ah, mira, she's allergic to the penicillin. So, like, well, I'll leave you that. And it's a information that is critical. And it's like, because one is very slow, and a lot of information happens. So, basically, this is the final video. Okay. So, what can you tell me about Mrs. Anderson? 30 years old, ACL, epidural, sedation. That's about it. Hang on, I want to do this the right way, according to the SBARG method. Situation, background, assessment, recommendation, and documentation. Let's start with the S, situation Ms. Anderson is a 30-year-old woman and she's immediately post-op after a left ACL repair and her vital signs are stable she has a dressing on her left knee B, for background An important thing to know is she's allergic to penicillin and other than that she has no significant past medical history and she's just had the surgery but I actually really had to get going Oh no, 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 wait a minute, wait a minute let's finish this right we have the situation and the background now I need the assessment please Currently she's stable but she has been complaining of pain we gave her Percocet two hours ago but right now on a scale of 1 to 10 her pain is about a 7 out of 10 R, for recommendation My recommendations would be to obviously address the pain issue so we can find something a little stronger for her to alleviate her pain because she still has a 7 out of 10 And you documented all of the medications and any significant findings in the chart is that right? Of course I think I have all the information now to take care of Mrs. Anderson Okay, great, thanks El video ayuda en el sentido de que cuando uno ve eso uno se da cuenta, uno se ha visto reflejado en esas situaciones en ambos lados de la moneda cuando uno quiere realmente soltar al paciente o está apurado y también en el punto de vista ese del otro de vista, del punto de vista de la enfermera de que a veces las enfermeras a uno no le paran o a veces la enfermera no quiere más información y no, entonces eso pasa frecuentemente y cuando uno lo ve retratado uno dice, bueno, de verdad que eso es a veces lo que pasa y a veces cuando uno ve una película así uno dice, realmente uno debe trabajar de forma de que la transferencia del cuidado del paciente pues sea lo más suave posible lo menos incomoda entonces, bueno, con eso les quería dejar eso en el sentido de que no hace falta mucha tecnología a veces para hacer una buena simulación hacer un tipo, ese tipo de video que la gente del hospital lo vea eso tiene una tiene una enorme repercusión yo he visto videos de ese tipo y el resto del departamento y uno dice, oye, de verdad que a veces no son residentes de que trabajan con uno y eso pero uno lo ve y dice, oye, ese soy yo a veces eso es exactamente lo que yo he hecho o eso es exactamente lo que me ha pasado a mí en el otro lado en el otro lado cómo uno debe cómo la comunicación de verdad debe mejorar para que al final el que se beneficie es el paciente porque igual mi turno tiene que terminar la misma hora igual la enfermera tiene que terminar o sea pero al final el que se tiene que beneficiar de todo esto es el paciente bueno, entonces con esos videos los quería dejar les quiero agradecer enormemente la recepción que he tenido aquí en la Ciudad de México este fue ayer que fui al Museo Antropológico y de verdad que estuve muy pero muy impresionado con todo lo que vi y de verdad que ha sido un placer compartir tiempo con ustedes muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!